Nosotros representamos a 21 personas que tienen que ver con todo esto de la cooperadora policial. Un grupo divino, realmente multitudinario. Contamos con el apoyo de cada uno de los integrantes. Hay gente que se califica, por ejemplo, en la parte eléctrica, en la parte de gas, de cloacas, y muchísimas otras cositas más que permanentemente también hacen sus tareas sin cobrar, resignando horas de trabajo de su familia, para poder también intervenir dentro de la cooperadora policial. Esta cooperadora que nosotros, como para darles una orientación a los oyentes, somos nexos con la comunidad solamente, no tenemos ningún tipo de injerencia policial. Somos ciudadanos que queremos contribuir constantemente con la policía para que ellos puedan tener todas las herramientas y poder trabajar dignamente, que no les falte absolutamente nada. Para eso trabajamos con planes de mantenimiento de los vehículos, absolutamente de todos. Por ejemplo, nos hacemos cargo con la cooperadora de toda la mano de obra de la reparación de los vehículos. Sabemos que hoy mantener un vehículo, o quien tiene un vehículo en la calle, sabe que constantemente se necesita de ese mantenimiento. Y nosotros logramos todo un plan para que se puedan prevenir las roturas, para tener todo al día con cambios de correas, de pastillas, de discos de frenos si es necesario. Exactamente, todo lo que es cambios de aceite, de bujía, dirección, cubiertas, absolutamente todo lo que se pueda. Y para eso, bueno, estamos muy pero muy contentos porque contamos con el apoyo, no solo de todos los socios que cada vez se van incrementando muchísimo más, sino también con empresas y particulares que nos empezaron a dar el apoyo, que nos empezaron a brindar un apoyo realmente interesante, muy importante para nosotros. Y nos hace sentir muy orgullosos porque, bueno, a través de la cooperadora estamos dando mucha transparencia. Por ahí la mayoría de las cositas que uno va realizando las subimos en nuestra red social, Facebook. Y, bueno, eso nos anima absolutamente a todo el equipo. La gente en líneas generales conoce las buenas intenciones que tienen ustedes y apoya a la cooperadora. Saben que el fin es noble por consecuencia. Sí, sí. Está bueno aclarar esto que ustedes no tienen injerencia en el comportamiento o en la conducta o en las acciones policiales, ¿no? Sí, está bueno porque así hay una buena transparencia en todo esto. Bien. ¿Las actividades estas se sustentan solamente con lo que recaudan de la cuota societaria o tienen otro tipo de ayudas? No, por suerte, como decía José Luis, tenemos la ayuda de muchas empresas y gente en particular que ha querido apoyarnos y se rompía algo del vehículo. Bueno, yo compramos repuesto, nos daban el dinero y así todo. Y el gobierno de San Carlos Centro también nos ha ayudado muchísimo este año porque los móviles tenían que estar en la calle. Y hoy en día un móvil se rompió y tenés que pagar mucho dinero. Y bueno, él por el medio del gobierno que nos han dado ese apoyo. Bien. Pero si no, tampoco con la cuota societaria no hubiéramos llegado. Lamentablemente este año estuvimos los primeros 3, 4 meses sin cobrar la cuota societaria. Y bueno, con la pandemia no se pudo hacer, hacíamos las polladas, que eso nos dejaba muy buena ganancia que no se pudo hacer. Pero dentro de todo mantuvimos bien los móviles, fue bastante positivo, dentro de todo, gracias a, como dijo José Luis, a las empresas y a las ayudas extras que hemos tenido. Si dependieran exclusivamente de fondos que vienen de la provincia, no se llega. No, no se llega. No se llega. No, o sea... Varios móviles seguramente inhabilitados. Si hubiese que se hace un cambio de aceite, nosotros pagamos la mano de obra y jefatura nos manda el aceite, suponete. Y lo mismo es un repuesto, ellos mandan el repuesto, nosotros nos hacemos cargo de la mano de obra en algunas cosas. Hoy, este año, creo que hubo una... Han traído cubiertas, 2 juegos de cubiertas para las camionetas, una cosa así, pero es mínimo, no llegás. Pero todas las otras cubiertas se hicieron, digamos, con aportes... Con aportes de la gente local. Bien, bien. Y en la parte edilicia, ¿también hacen arreglos ustedes, digamos, en base a lo que le solicite la policía? Sí, este año hemos puesto, bueno, termotanques eléctricos, hemos arreglado los techos de la cocina, los techos de la guardia, de la comisaría. En el comando también se han arreglado los baños. Se han reparado sillas. Se han reparado sillas también. Sí, sí, sí. Varias cosas hemos... Se han enmarcado, digamos, con pintura amarilla. Las dársenas para cada vehículo se ha reordenado, tanto la parte del comando como la parte de la comisaría segunda. Y bueno, muchas veces el aporte solamente de los socios, como decía recién Óscar Enría y Mario, no alcanza para reparaciones que son un poco más fuertes. Entonces, nosotros, digamos, la premisa que tiene la cooperadora es que no dejar móviles parados. Que la policía tenga todas las herramientas para poder trabajar correctamente. Y la prioridad es esa, tratar de no dejar móviles parados y que después no haya herramientas necesarias para poder trabajar correctamente. Y bueno, hace un mes atrás hemos recibido una camioneta cero kilómetro a través de varias gestiones que se hicieron personalmente en el ministerio, a través de la cooperadora, hemos recibido una camioneta Amarok cero kilómetro. Y esta es la segunda camioneta Amarok cero kilómetro que se recibe por gestión de la cooperadora policial. Eso también es importante porque todos estamos constantemente trabajando para el bien de la comunidad. Y la gente lo esté interpretando de esa manera. Nos da muchísimo apoyo y bueno, eso nos impulsa para seguir planificando constantemente. El apoyo del gobierno de San Carlos fue fundamental, como decíamos, porque también hubo apoyo en la parte de iglesia, de los móviles. Cuando excedía la capacidad que nosotros teníamos para la reparación de los vehículos, el municipio estuvo, el gobierno estuvo. Y bueno, eso también fue más que positivo porque se pudo trabajar en conjunto y no tuvimos móviles parados. Y pudimos contar con ellos en las emergencias más importantes. Quiere decir que hoy, en cuanto al parque automotor, está bien. Tanto la comisaría como el comando. Y la parte de iglesia también. Hay que hacerla. Siempre hay algo que hacer. Bueno, ahora se hizo la cocina, techo. Algunas tiramos la red de electricidad con cables más gruesos para dos piezas, para que tengan menor consumo. Y bueno, pero siempre queda algo por hacer. Y según vamos viendo, el día a día me da me lo que se va haciendo. Está muy bien. Tampoco se puede hacer todo junto. Está muy bien. Mario, ¿de cuánto es la cuota de la cooperadora o a partir de qué monto? Y la cuota de la cooperadora, bueno, este año la hemos arrancado. Primero valía 80 pesos. Después hemos puesto un monto mínimo de 100 pesos hasta 500. Bien. Y la gente colabora con lo que... Son lo que puede. Con lo que puede. Bien. Muchos con 100, muchos 200, algunos 500, algunos más, pero siempre nos mantenemos y gracias a los socios que hoy en día hay 444 socios que confían también en esta cooperadora.